Vamos a hablar de amor, no caigamos en lugares comunes, no hablemos de intelectualidad como Marcelo Pianche. Este es un profundo filósofo de la calle, del estadio. Un profundo de la realidad del tipo. ¿Vos qué opinás? De la Joaquín y de Lugran. Quiero escuchar, quiero escuchar. Primero info. Primero información. Primero información. Porque puede ser que estemos hablando de un posible romance hermoso. Ahora sí. Ahora le cambiaste el día. ¿Viste? Talentoso. Por lo menos talentoso. Talentoso, lindo, buena música los dos, una dupla hermosa. ¿Y ellos? ¿Por qué? Porque estamos hablando de la Joaquín y de Lugran. A ver, la Joaquín estuvo en un programa de streaming y estuvo diciendo que por primera vez se siente que está enamorada, que le pasaron cosas que no le habían pasado antes. Pero esta es la foto en cuestión. ¿Por qué? Porque fueron a comer a un restaurante y bueno, vieron que se suben fotos en la portada del restaurante, qué sé yo, qué pinque pan. Claro, ella entra con una campera y después sale una persona abrazada con la misma campera, que no era una campera común y corriente, una campera que era bastante característica y abrazado a los dos. Todo indicaría que acá puede haber amor, no está confirmado. Esto lo aclaro por las dudas. Pero posible romance en puerta, ¿qué les parece? Dicen que él la llamó y le dijo hola perdida. Hola perdida. Tenía el segundo capítulo. Nunca íbamos en lugares comunes y caés en el lugar común. Segundo capítulo. Tenía el chiste de imágenes. Lo tenía acá de hoy en la mañana que estaba con eso, que lo quería decir. Tenía la cara de largarlo. Lo quería decir y lo dijo. ¿Por qué le habrá dicho eso? Si querés ponemos un poquito de música, bailamos un cuarteto y te cuento. Ah, mira. ¿Te animás a bailar un cuarteto conmigo? Por supuesto. Obvio, por favor. Así que... El problema es que vos te animes calzo 45 y medio. No sé si yo te desafío más que un cuarteto, una de las Joaquí. Bu-ta-quedadera. ¿No te animás? Ponete la bu-ca-dera. Y no podemos seguir porque no se puede decir al aire. Ahora, ¿por qué las chicas bailamos y ellos no? Son mucha plata. Son así. Yo porque no sé de qué están hablando. Son así. ¿Qué querés? Pregunto, lo tiro. Que vuelva a la billones. Vamos con Marce. Ahora, le pregunto al productor ejecutivo, palabra mayor de este noticiero. Ustedes saben quién es. Se llama Rubén García, que le encanta que lo nombre. ¿Vos podés irte al corte con el tema de las Joaquí? Y vemos quién tiene mejor desplazamiento motriz. Rubén. Si no, pedimos. Así que pasamos a un momento de afecto.